Música Han habido palabras que de alguna manera Marca nuestra vida cristiana Por ejemplo Proverbios 4.18 Quiero que busquemos Proverbios 4.18 Esta es una palabra que Generalmente los domingos la decimos La declaramos Más la senda de lo justo Es como la luz de la Aurora Pueden decir conmigo Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Esta es una palabra que siempre La declaramos Sobre la iglesia Segunda de Corintios Capítulo 3 versículo 18 Esta es otra palabra que siempre Declaramos Segunda de Corintios 3.18 Dice así Segunda de Corintios dice Por tanto Nosotros todos Diga todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos Transformados De Gloria En gloria En la misma imagen Como Por el Espíritu Del Del Señor Entonces Siempre Estamos motivándoles A ir hacia adelante Siempre Le estamos motivando Y muchas veces La fe Nos lleva a poder Alcanzar cosas Poder lograr cosas Pero Siempre Hay en ti Y en mí Algo que nos falta Algo que no Que no logramos Conversaba recién Con un joven De De poder Tener una meta Clara De poder Saber lo que Quiero Y Y la palabra Del Señor Que Que nos habla Proverbios 4.18 Y Segunda de Corintios 3.18 Siempre nos está hablando De motivarnos Y siempre la motivación Viene de parte del Señor Dios siempre Nos está motivando Dios Dios siempre Nos está No reempujando Sino Empujando Llevando Hacia Adelante Pero la pregunta es ¿Por qué no logro Si vengo a la iglesia Llevo 10 años En la iglesia Llevo 20 años En la iglesia Llevo 30 años En la iglesia ¿Por qué No lo veo Hecho una realidad En mi propia vida? ¿Por qué No lo veo Cristalizado? ¿Por qué No lo veo Como Como algo Real Real en mí Y aunque A coro Podamos decir Vamos de gloria En gloria Pero en la práctica No es así Y gritamos A los cuatro vientos Que somos como La luz de la aurora Que va en aumento Y no vamos en aumento Todo lo contrario Vamos Retrocediendo Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Cuántos creen Que la palabra De Dios Es fiel Es verdadera Su palabra El cielo La tierra Pasará Su palabra No pasará Lámpara A nuestros pies Su palabra Entonces ¿Por qué La palabra La declaramos La leemos La creemos Pero No No se concreta En nosotros No se hace Realidad En nosotros Entonces Son como Palabras Cliché ¿Sabes lo que es Cliché? Son como Palabras Que siempre Repetimos Repetimos Y pasan los días Y pasan los años Y pasan los meses Y repetimos La palabra Pero en mi vida No la veo Hecha Una Una realidad Entonces ¿Dónde fallamos? ¿O dónde Yo No logro Entender? ¿O dónde En qué parte Me pierdo? Y yo espero Que la palabra De esta mañana Sea una palabra Que me dé Respuesta A la pregunta Que yo tengo En esta mañana ¿Por qué? Dí conmigo ¿Por qué? Dile a que está A tu lado ¿Por qué? Si es para todos ¿Cuánto hemos Declarado? Vamos de gloria En gloria Pero en la práctica Estamos siempre Ahí mismo Ahí hay una historia Bíblica De Cristo Con sus discípulos Que está en Mateo Marcos Lucas Y Juan Pero solo Lucas Habla De los nombres De los discípulos Lucas capítulo 22 Versículo 7 ¿Están preparados Para recibir esta palabra? Sí ¿Un olor a cebolla? Hemos comido Harta empanada Hoy día Dos días Lucas capítulo 22 Versículo 7 Leo la palabra En el nombre Del Señor Dice así Llegó el día Diego amigo Llegó el día Vamos Declárenlo fuerte Llegó el día De los panes Y levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Jesús envió A Pedro Y a Juan Dos íntimos No envió A cualquiera Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Ir Todo esto Es iniciativa De Dios Esto no es Iniciativa de Pedro No es iniciativa De Juan Esto es algo Que Nace Del corazón De Dios Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Ir Preparadnos La pascua Para que la comamos Ellos le dijeron Pregunta ¿Dónde quieres Que la preparemos? ¿Dónde quieres Que la comamos? Versículo siguiente Él les dijo He aquí Al entrar En la ciudad Diego amigo Ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro De agua Seguidle Hasta la casa Donde entrare Y decid Al padre De familia De esa casa El maestro Te dice ¿Dónde está El aposento Donde he De comer La pascua Con mis discípulos? Versículo 12 Entonces Él Os Mostrará ¿Cuánto Los gritan? Un Gran Aposento No es un aposento Es un Gran Aposento Ya dispuesto No hay que hacer nada Ya está listo Ya está preparado Ya está listo Ya está dispuesto Dice Prepará Allí Y el versículo 13 Dice Fueron Pues Y Hallaron Como les había Dicho Y prepararon La La pascua Que Dios Bendiga Su palabra Jesús Tenía Tres Disípulos Que eran Como los Íntimos Pedro Juan Y Jacob Él tenía Doce Disípulos Pero Él tenía Un círculo Que nosotros Llamamos El círculo De hierro Lo que Estaban Más cerca De Cristo Que era Pedro Juan Y Jacob De los Tres Envió A dos A una Misión Y es Ir A una Ciudad Diga Conmigo Ciudad Él le dijo Al entrar En una Ciudad No en Una Aldea No en Un pequeño Pueblo Es Una Ciudad Cuando hablamos De ciudad Hablamos De que En una Ciudad Hay Está la Cultura Política Religiosa Mucha Gente Y estamos Hablando De la Ciudad De Jerusalén Estamos Hablando De la Ciudad De Jerusalén Es Una Gran Ciudad Miles Y miles De Personas Están En Jerusalén Los Que han Ido A Jerusalén Los Que conocen Israel Jerusalén Tiene Calles Pequeñas De aquellos Años Todavía Cuando uno Entra A la Ciudad Vieja Se da Cuenta Que las Calles Son Angostas Las Calles Son Demasiado Angostas Pero Jesús Dijo Vayan A la Ciudad Y la Misión Que llevan La Misión Que lleva En la Ciudad No en La Aldea No en El Pueblo No No en Un Lugar Pequeño Dice Que le Saldrá Al Encuentro Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con Agua La Pregunta Es Cómo En Una Gran Ciudad En Una Gran Ciudad Yo Puedo Identificar A Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con Agua Cuando Hay Tanta Gente En La Ciudad Cómo 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 Lo Puedo Encontrar Hay Hay Gente Que Busca Hay Gente Que Se Ha Pasado La Vida Buscando Y No Encuentra Y No Lo Encuentra Y No Lo Encuentra Y No Encuentra Pero Lo Que Me Llama La Atención Que Es Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con 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 Agua Diga Conmigo Cántaro Con Agua Llevar Un Cántaro De Agua Era Costumbre Universal De Las Mujeres Eran Ellas Las Que Llevaban Los Cántaros Con Agua Eran Ellas Las Que Corrían Kilómetros Buscando Agua Era Una Costumbre Universal De Las Mujeres Pero Jesús Manda Buscar Un Hombre Que Vive Diferente A Sus Tiempos Y A Su Cultura Él Es Un Hombre Diferente Ahora Hay Hay ocasiones Especiales Citas Especiales Dios Tiene Agentes Especiales Distinto Y Sorprendentemente Inesperado Para Poner Un Propósito Para Dirigirnos Y Lo Que Pareciera Imposible De Poder Encontrar Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua El Cántaro Con Agua Es Clarito No Es Algo Confuso Yo Sé Cuando Me Encuentre Con El Hombre Con El Cántaro Con Agua Chao Me Voy Nadie Entendió Eso O sea Es Es Clarito Cuando Yo Me Encuentro Con El Hombre Con El Cántaro Con Agua No Es Algo Confuso Uno Identifica Fácilmente A Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua Porque Es Distinto Porque Es Diferente Marca La Diferencia O sea La Señal Que Dios Da La Señal Para Encontrar A Un Hombre Que Me Va Llevar A Un Nivel Superior Que Me Va Llevar A Un Aposento Alto Que Me Va Llevar A Una Etapa Distinta Es Simple Es Algo Simple No No Es Una Cuestión Rara No Es Místico Buscar A Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con Agua No Va Hablando Lenguas No Va Danzando No Va Echando Fuera Demonio Es Un Hombre Común Y Silvestre Lo Diferente Es El Cántaro Con Agua Lo 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 Que Te Hace Distinto Lo Que Te Hace Diferente Es Es El Cántaro Con Agua Pero Es Algo Simple A veces Queremos Encontrar Una Iglesia A veces Queremos Encontrar Un Pastor A veces Hemos Tenido Decepciones Y Queremos Encontrar Una Iglesia Y Andamos Buscando Características Místicas Características Que Salgan De Lo Común De Lo Normal Cuando Jesús La 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 Orden Que Él Le Da A Dos De Sus discípulos A Lo Más Íntimo A Pedro Y A Juan A Sus Líderes Y Le Dice Busquen Un Hombre No Busquen Un Ángel No Busquen Un Querubín No Busquen Un Serafín Busquen Un Hombre Y Ojalá Que Sea Colo Colo Ahora Cristo Trajo Una Señal De Cambios Entonces Cuando Yo le Leí Los Dos Primeros Versículos Oh Vamos De Gloria En Gloria Cuando En La Práctica Porque Nosotros No Seguimos Los Pasos Nosotros No Obedecemos A Lo Que Dice Su Palabra Buscar Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con Agua Es Un Hombre Distinto Diferente La Lógica Es Que Tú Y Yo Busquemos Algo Común La Lógica Que Usted Y Yo Busquemos A Una Persona Que Realmente Me Acomode Me Satisfaga La Ciudad Es El Centro Del Poder Político Religioso Y Económico En Esa Ciudad La Instrucción De Cristo Fue Clara Busquen Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua No Tiene Nada De Raro Es Un Hombre Diferente Porque Lleva Una Señal De Dios Él Tiene Una Señal De Dios Para La Gente Yo Como Pastor Yo Tengo Que Tener Señales Claras Yo Tengo Que Tener Señales Claras Yo No Puedo Ser Simple Un Buen Predicador Dicen Que Los Buenos Predicadores Son aquellos Que Piensan En La Gente Y No Piensan En Ellos En El Sentido De Satisfacer Mi Enseñanza A Mí Que A Mí La Palabra Me Llene Sino Que Pensar En La Necesidad De La Gente Y Cuando Preparo Mensaje Y Se Lo Digo Delante del Señor Y Dios Te Digo Cuando Estudio Palabras Busco A Otros Comentaristas Y Veo Que Son Lo He Vivido Muchas Veces De No Poner O No Escribir Comentarios Que Yo Considero Que Son Fuertes Duros Para Gente Que Tiene Necesidad De Dios Porque No Debo Pensar En Mí Debo Pensar En La Gente Entonces Jesús Literalmente Los Envió A La Ciudad Y Los Envió De A Dos La Ciudad Será El Destino De Los Enviados Pedro Y Juan Eran Los Más Íntimos Discípulos Del Señor El Hombre Del Cántaro Lleva Una Señal De Dios Si Usted Viene Aquí A Esta Iglesia Y Se Sienta Y Los Pastores Predicamos La Palabra De Dios Pero Esa Palabra No Se Hace Una Realidad De Nosotros Algo Yo No Estoy Haciendo Bien Porque Es Una Palabra Que No Se Transmite Es Una Palabra Que No Llega Es Una Palabra Que No Te Alcanza Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz La Palabra De Dios Es Vida La Fe Viene Por Oír La Palabra Entonces Cuando Yo Oigo Una Palabra Y El Domingo Pasado La Palabra Era Tremenda Y Cual Era La Palabra Este Es El Día Que Hizo el Señor Pero si Yo no lo vivo y solo fue una buena Palabra Pero Que Yo No La Vivo No La Experimento Y Sigo En El Mismo Hoyo De La Desesperación Y Sigo Con Los Mismos Problemas Y Sigo En Los Mismos Pecados Y Sigo En Los Mismos Conflictos Es Que La Palabra De Dios No No Va Con La Señal Clara De Que La Palabra Se Traduce En Hechos Concretos Señoras Y Señores La Palabra Se Traduce En Hechos Concretos Él Dijo Sea La Luz Y La Luz Fue Hecha Él Declaró La Palabra Entonces La 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 Pregunta Es ¿Por qué Tú Y Yo Somos Como La Luz De La Aurora Y Lo Declaramos Y Lo Levantamos En La Mañana Y Declaramos Somos Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta que El Día Es Perfecto Pero En La Práctica En El Día Día Tengo Puros Problemas Porque No Sigo Las Instrucciones Porque Estoy Lleno De Prejuicios Contra El Hombre Con El Cántaro Con Agua No Le Creo Y Más Encima Tengo Que Seguirlo Y Se Ve Raro Seguir A Un Hombre Que Día Un Cántaro Entonces Estoy Dispuesto A Morir A Mis Prejuicios Para Ir A Niveles Superiores Estoy Dispuesto A Dejar Mis Prejuicios Y Seguir Al Hombre Con El Cántaro Con Agua Porque Sé Que Él Tiene Una Señal De Dios Para Mí Que ¿Qué es lo que Tiene Él Una Señal De Dios Para Mí Repito Él Tiene Una Señal Que Pedro y Juan No La Conoce Entonces Yo me Imagino Una Conversación Esto Es pura Versión Chaparro Esto No Está En La Biblia Pedro y Juan Conversando Dicen Ahí Está El Hombre Con El Cántaro Con Agua Ahí Está Américo Espusio 2701 Pero Es Chaparro Sí Pero Él Nos Dijo Que Tenemos Que Seguirlo Ni Siquiera Tenemos Que Preguntarle El Nombre Ni Siquiera Tenemos Que Preguntar A donde Nos Llevas Sino Que Solo Seguirlo Entonces Pedro y Juan La Conversancia Se ve Raro Con El Cántaro Nosotros Tenemos Que Seguirlo Como Que No Se Ve Normal Y Nosotros Tenemos Que Seguirlo Y Quizás Para Donde Nos Va A Llevar Ni Siquiera Nos Miró Pasó Por Por El Hall Ni Siquiera Me Saludó Y Tengo Que Seguirlo ¿Cuántos Quieren Ir A Un Aposento Grande Y Que Está Sobre La Superficie Normal Está En Altura ¿Cuántos Están Recibiendo Esta Palabra? Jesús No le Da El Nombre No le Dice Se van A Encontrar Con Juanito Se van A Encontrar Con Mario No Jesús No Le Da El Nombre Del Hombre Del Cántaro No Le Aporta Ninguna Dirección Precisa Solo Te Saldrá Al Encuentro Un Hombre Que Lleva Un Cántaro Con Esto Es como En La Radio Tú Vas Escuchando Imagina Y De Repente 97.1 FM Y Algo Te Llamó La Atención Y Cuando Te Empiezas A Escuchar Y Dice Pareciera Que Me Está Hablando A Mí Quiero Conocerlo Donde Está Tenemos Que Seguirlo Lo Que Quiero Remarcar Esta Mañana Que Es Algo Simple El Evangelio Es Algo Simple No Es Raro Es Algo Simple Usted Lo Encuentra Simple Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua Es Simple No Lleva Tres Cántaros Es Uno Solo Es Una Gran Ciudad Pero Es La Orden De Jesús Entonces Independiente De Mis Prejuicios Independiente De Lo Que Yo Crea Y Piense La Orden Fue Clara Buscar A Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua No Dice Si te Parece Bien Si Si es De Derecha Como Tú Eres De Derecha Si es De Izquierda Como Tú Eres De Izquierda Síguelo No Él dijo Buscar A un Hombre Un Hombre Normal Que Grite Y Patalea Y Que Trató De Bailar Cueca Hoy Estoy Que Me Tiro Una Talla Una Palla Pero No No Voy A Caer Voy A Mantener El Equilibrio El Cántaro Con Agua Es Reconocible Quiero Y Quiero Cerrar Los Ojos Para No Mirar A Nadie Porque Yo Sé Que Esto Le Va A Doler El Hombre Con El Cántaro Con Agua Los Errores No Hay Errores O sea Tú No Te Equivocas Si Dios Te Trajo Aquí No Te Equivocas No Hay No Hay Margen De Error Porque Que Es Un Hombre Distinto Es Un Hombre Diferente No Hay No Hay Márgenes De Errores Chao Irra Sigue Tú Siento Que No Me Están Entendiendo Voy A Mandar Un Israelito Otra El Israel Se Bajó También ¿Quién Escuchó La Revelación Que se Mandó En La Mañana El Ir Tremendo Todavía La Estoy Asimilando El Hombre Del Cántaro Con Agua No Tiene Margen De Error ¿Por Qué? Porque Tenemos Un Enemigo Que Se Lama Satanás Y Satanás Odia Al Pastor Satanás No Soportan A Los Que Predican El Evangelio Porque Te Sacan De La Luz De Las Tinieblas A La Luz Entonces No Soporta Entonces Satanás Tiene Maquinaciones Él Quiere Que Tú Pierdas La Confianza En Tu Pastor Él Quiere Que Tú Pierdas La Confianza En El Hombre De Dios Pero Ese Hombre Dios Tiene ¿Qué Cosa? Un Secreto Que Pedro Y Juan No Lo Conocen No No Lo Conocen Pedro Y Juan No Sabe Lo Único Que Tiene Que Ser Es Seguirlo Pero Estoy Lleno De Prejuicio En Contra Él Fue Carabinero Entonces ¿Cómo Logro Tratar De Sacar Mis Prejuicios Para Yo Poder Seguirlo Y ¿Para Qué? Para Que La Palabra De Dios Se Haga Una Realidad De Mi Vida Solo Tengo Que Seguir Las Instrucciones Chuta Que Lejos Vaya Solo Tengo Que Seguir Las Instrucciones Ahora La Pregunta Es No No Es Más Cómodo No Es Más Fácil Seguir Instrucciones Pero ¿Qué es lo Que te Frena El Que Tú Desobedezcas Las Instrucciones Los Prejuicios No Hay Margen De Error Cuando Jesús Dice Seguir Al Hombre Con Un Cántaro Con agua Hay Error Hay Márgenes De Error No Hay Márgenes De Error Es Una Gran Ciudad Santiago Tiene Siete Millones De Habitantes Es grande La ciudad Y El Señor Te envía Y envía A los Dos A dos De sus Discípulos A buscar Un secreto Un lugar Estratégico Que no Lo tienen Ellos Que no Se les Ha revelado A ellos Porque A veces Tú y Yo Pensamos Que a Nosotros Se nos Reveló Todo No No Hay Cosas Que no Se nos Han Revelado Pero Que hay Un Hombre Que es Clave Para yo Avanzar Que es Clave Para yo Crecer En la Ciudad Que es Clave Para yo Llegar A lugares Altos Es Un Hombre No Es Un Ángel Y tú Andas Buscando Ángeles Usted Anda Buscando Querubines Arcángeles Es Un Hombre Es Es Hombre No 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 Algo Tan Estructurado Tan Complicado Hay gente Dice Cómo Cómo Se Logró Todo Esto Solo Creer En Él Confiar En Él Y Él Hará Y Él Hará No Sea Qué Bajeo Mis Respetos Por Estos Hombres Que Predican El Evangelio Y Que Son Despreciados Pero Que Cristo Los Escogió Para Hacer Una Señal Para Llevarlos Para Llevar Al Pueblo A Un Nivel Superior A Un Nivel Distinto A Un Nivel Diferente Por Eso Jesús Dijo Por Su Fruto Los Conoceré Usted Tiene Que Ver Frutos No Solo Aquí En La Iglesia Usted Tiene Que Ver Frutos En Su Vida Usted No Debe Ser El Mismo Cuando Usted Pasar Algo Tiene Que Ocurrir Algo Algo Te Pasa Algo Algo Ocurre Porque Hay Una Obra Sobrenatural De Dios Llénate De Expectativa Buscando Al Hombre Con El Cántaro Con Agua Llénate De Expectativa Llénate De Expectativa Si El Tema Está En Los Prejuicios Es Es Verdad Yo No Fui A Ningún Instituto Bíblico Es Verdad No Estoy En Contra De Instituto Creo Que Son Super De hecho Nosotros Estamos Estamos Preparando Para El Próximo Año Nuestro propio Instituto Pero Yo No Tuve Esa Oportunidad Pero Los Que Si Van A Institutos Si Se Llenan De Prejuicio Contra Porque No Lo Entienden No Lo Entienden Cuando El Evangelio Es Simple Si Usted Me Dijera Es Complicado Es Simple Pedro Y Juan Son Los Dos Íntimos Más Cercanos De Cristo Y No Saben Lo Que Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua Que Da La Impresión Que Hace El Ridículo Con El Cántaro Con Agua La Gente Tal Vez Se Ríe De Él La Gente Se Burla De Él La Gente dice El Hombre Con El Cántaro Con Agua Pero Ese Hombre Tiene Una Dirección Clara Sabe Para Donde Va Ese Hombre Tiene Una Dirección Clara Y Pedro Y Juan Lo Ven Conversemos Con Él Hagamos Hagamos Un Asado Con Él No Tenemos Que Seguirlo Nada Más Seguirlo Ni Siquiera Conversar Con Él No Solo Seguirlo Solo Seguirlo Por eso Jesús Dijo Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen Pero El El Problema De Nosotros Y Me Incluyo Son Los Prejuicios Estamos Lleno De Prejuicios Cuando El Cántaro Es Clarito El Agua Es Clarita El Hombre Es Clarito Cuando Están Reciendo Esta Palabra Pedro Y Juan Siguen Al Hombre Y Ese Hombre Tiene Lo Que Ellos Andan Buscando El Hombre Del Cántaro Con Agua Tiene Lo Que Ellos Andan Buscando Ellos Saben Lo Que Nosotros Necesitamos Son Hombres Dispuesto A Todo A Dejarlo Todo A Soltarlo Todo Por eso Son Raros Cuando Yo Tomé La Decisión De Dejar Los Carabineros Y Dedicarme Al Pastorado Se Levantaron Profetas Diciéndome Que Esa No Era La Voluntad De Dios Que Dios Me Había Llevado A La Policía A Predicarle A Los Policías Y Tenía Sentido Pero Yo Sabía Lo Que Dios Estaba Tratando Conmigo Se Levantaron Instrumentos Como Decimos En el Sur Que Me Dijeron No Es La Voluntad De Dios Que Yo Salga De La Policía Que Dios Me Había Llevado A La Policía Para Predicarle A Los Carabineros Que Los Policías No Escuchaban A Los Pastores Pero Que Dios Me Había Metido Dentro Y Tenía Sentido Y Y Pensé Muchas Vez Estar Confundido Porque Eso Es Lo Cuando Tú Tomas Una Decisión Correcta Cuando Tú Tomas Una Decisión Errónea Nadie Va A Tratar De Confundirte Cuando Tú Tomas Una Decisión Errónea Nadie Se Va A A A A Confundirte Pero Cuando Tú Tomas Una Decisión Correcta Mucha Gente Se Va A Levantar Diciendo Que Tu Decisión No Es La Correcta Buena La Palabra No Seguían Y Hacer El Trompo Y A Bailar Cueca Un Hombre En La Ciudad Es Normal Verlo Cargado Con Carretilla Es Normal Verlo Cargado Con Palas Con Sacos De Papa Pero No Es Normal Ver A Un Hombre Con Un Cántaro Con Agua Y Eso Debe Llamarte La Atención Eso Debe Llamarte La Atención Porque El Cántaro Con Agua Es Para Llamar La Atención Lo Que Te Hace Distinto Del Resto Lo Que Te Hace Diferente Del Resto Mucha Gente Cuando Entra Esta Iglesia Debe Llamarle La Atención El Sentido Común Debería Indicarte Que Debe Llamarte La Atención Cómo Se Logra Esto Cómo Se Hace Esto Cómo Se Alcanza Esto Lo Mínimo Es Que Debería Llamarnos La Atención Nosotros Miramos Así Como Si Esto Fuera Fácil Dos Más Dos Cuatro Llamar La Atención No Es Normal Lo Que Está Ocurriendo En Esta Iglesia No Es Normal Pero Tu Prejuicio No Te Deja Disfrutar De Un Aposento Grande Donde El Señor La Primera Palabra En la Cena Le Dice Cómo Deseaba Sentarme A la Mesa Junto A Ustedes Cómo Deseo Este Hombre Diferente Obliga A Los Disípulos A Dejar Atrás Sus Prejuicios Y Confiar En El Hombre Del Cántaro Con Agua Entonces Para Que Ese Hombre Me Guíe A Lo Que Yo Necesito Yo Debo Confiar Siguiendolo Independiente De lo Que Me Diga Yo Debo Confiar En Él Y Lo Voy A Seguir Porque Voy A Confiar En Él Porque Él Sabe Lo Que Yo No Sé Él Tiene Lo Que Yo Necesito Él Tiene Un Secreto Que Yo Necesito Y eso Me lo Entregó El Señor Pero Para Eso Tengo Que Dejar De lado Los Prejuicios He He Seguido Cuando La 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 orden No era cuestionarlo La orden era seguirlo Seguirlo Solo seguirlo No, pero nosotros empezamos a cuestionar Estoy equivocado Vamos al libro de Lucas Capítulo 22 Versículo 8 Jesús envió a Pedro y a Juan Diga conmigo los envió Dios te envió Diciendo ir Ahora ¿Para qué Dios te invita? ¿Para qué Dios te trae? ¿Para sacarte el dinero? ¿O para invitarte a una gran cena? ¿Para qué Dios te trae? Siéntense ¿Para qué Dios te trae? ¿Para qué Dios te trae? En el corazón de Jesús Quiero preparar La mejor cena La última cena Con mis discípulos Pero estamos llenos de prejuicios Somos los que miramos debajo del alquitrán Somos de los que Ya hemos dado diez vueltas Somos los que miramos con un ojo Somos los que tenemos Ojos biónicos Para hacer escáner Lleno de prejuicios Por eso tú y yo podemos A coro Declarar Vamos de gloria En gloria Pero en la práctica Estoy ahí mismo Entonces es una cuestión religiosa Somos como La senda de los justos Que va de aumento En aumento Hasta que el día es perfecto Y el día perfecto No llega Nunca Porque estoy lleno De prejuicios Jesús envió a Pedro Y a Juan Diciendo Y prepara La Pascua Para que la Para que la Vamos Rápido Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? ¿Dónde? Imagínense Son los dos Hay tres Pero Pedro y Juan Son los más íntimos Ellos Ellos estaban bajo La autoridad Estaban con Cristo Nada Era imposible ¿Dónde quieres Que la hagamos? ¿Dónde quieres Que la hagamos? En el pollo Caballo Allá arriba ¿En cuánto se llama? Allá arriba ¿Dónde quieres Que la hagamos? Él le dijo He aquí Al entrar En la ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro De agua Es un hombre En movimiento Es un hombre En movimiento Le saldrá Al encuentro Es un hombre Que va En movimiento Es un hombre Que no está Parado Con el cántaro Esperando Que lleguen Es un hombre Que está En movimiento Les va a salir Al encuentro Ustedes lo van A ver Y se van A dar cuenta Que ese es El hombre Ustedes se van A dar cuenta Porque ustedes Van a ver Señales Claras Usted va A empezar A ver Algo Distinto Usted va A ver Algo Diferente Eh Usted va A ver Algo Distinto Pero tus prejuicios Son más Grandes Seguirle Me cambiaron El versículo Seguirle Hasta la casa Donde entrare Esa fue La orden De Cristo Solo Síganlo Ahora Ese hombre Va En dirección De una casa No va A un parque Va A una casa Y el único Que tiene La dirección De esa casa Donde Jesús Va a comer La última cena Es el hombre Con el cántaro Con agua El único Que sabe Es el hombre Por eso dice Seguirle Hasta La casa Donde entrare Y esto Es lo que me gusta Pon atención A esto Versículo 11 Decir al padre De familia De esa casa Que representa Cristo Dios El maestro Te dice Donde está El aposento Donde he de Comer la pascua Con mis discípulos Hasta donde Llegó el hombre Con el cántaro Con agua Hasta el maestro Hasta la casa Hasta el dueño De casa Hasta ahí Yo Hasta ahí Cumplió su deber Hasta ahí Cumplió su responsabilidad La obra Es de él La obra Es del señor Versículo 12 Entonces Él El dueño De casa Os mostrará No tienen que ir A hacerlo No tienen que ir A prepararlo No tienen que ir Al supermercado A comprar La carne La longaniza El pollo Él El dueño De casa Les va a mostrar Un gran Un gran aposento Alto Ya dispuesto Preparado Está listo Esta iglesia Para llegar a esta iglesia Los recursos La mayoría De los recursos Vinieron de Salvador Allende Usted llegó a esto A sentarse A decir Gracias Señor Gracias Señor Por esa gente Que entregó Sus diezmos Que entregó Sus ofrendas Para yo Vener A un aposento Grande Y sentarme Y disfrutar Disfrutar De la gloria De la gloria Del Señor El hombre Con el cántaro Tiene la dirección Y tiene las puertas Abiertas El hombre El dueño No se las cierra Él tiene las puertas Abiertas Él tiene las puertas Abiertas Pedro y Juan No Ellos solo Tienen que seguir Quien tiene La autoridad Es el hombre Con el cántaro Tiene las puertas Abiertas Diga conmigo Tiene la puerta Abierta Vamos Díganlo fuerte Tiene la puerta Abierta No necesita Salvoconducto Cántaro Vasija de barro Agua En el griego Significa Judor Y se refiere Agua de lluvia O sea Lo que el hombre Lleva En el cántaro Es agua De lluvia No es agua De la vertiente Sino que es Agua de lluvia Es un hombre Que espera La lluvia Y que pone El cántaro En el lugar Correcto Quiere decir Que el agua Que lleva El hombre Del cántaro Era de un Agua de lluvia Y esto representa La enseñanza Del Señor El hombre Con el cántaro Con agua Representa La enseñanza Es el que entrega La enseñanza El que entrega La dirección Esto es lo que Tenías que hacer Por aquí Tenís que ir Seguidlo Seguidle Significa Estar en el mismo Camino Estamos juntos Crecemos juntos Lloramos juntos Gritamos juntos Nos enojamos juntos Pero estamos juntos Y no cuando te enojes Te vas Estamos en el mismo Camino Seguidme No en tu propio Camino Si no Seguidme En mi camino Tengo la dirección Sé donde te llevo Eso habla De estar juntos De estar siempre juntos Hay mucha gente Que sabe Que jamás Se encontrará El lugar Correcto Porque en su mente Está lleno De prejuicios Nunca vas a encontrar El lugar Correcto Porque siempre Va a haber algo Que no te va a gustar Cuando lo tuyo Solo es Seguidme Ese hombre Del cántaro Os mostrará Un gran aposento Alto Diga conmigo Alto Un nivel Distinto Que no es De lo normal No Está en un lugar Alto Y el aposento Alto Tiene un sentido De albergue El aposento Alto Para ti Para mí Hechos Capítulo 2 Y el Espíritu De Dios Se derramó Ahí en el aposento Alto Pero Cuando Jesús Está comiendo Con su discípulo El sentido Es otro Y el sentido Es De albergue Que invita Al descanso Tras un largo Camino El aposento Alto Habla de un lugar Concreto Reservado Y exclusivo El aposento Alto Habla De un lugar Concreto Reservado Y exclusivo Con condiciones Especiales Para el uso Que se le Ha dado Para ti El aposento Alto Es cuando Dios Derramó El Espíritu Santo Y es verdad Libre lo ha hecho Capítulo 2 De repente Vino un estruendo Y llenó Toda la casa Pero en este Contexto Con Cristo El estar Con Él Es un lugar Exclusivo Es un lugar De descanso Es el lugar Donde nos comemos El cordero ¿Sabe cuál es lo más Grande de esto? Que no hay que ir A preparar El aposento Está listo Está dispuesto Prepararlo Allí Aleluya Versículo 13 Fueron Pues Hallaron Como le había Dicho Es algo Verdadero No es falso No es que te dicen Una cosa Y es otra No es que te dicen Una cosa Y es otra Es algo Verdadero Tal como lo dijeron Tal como lo dijo No es cuento Y eso es lo que usted Tiene que ver En la iglesia Tal como me lo dijeron Eso me ocurrió Eso me pasó Preparado la Pascua Termino con esto Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con Él Los apóstoles Quienes se sentaron Los apóstoles Ya no son los discípulos Son los Apóstoles Y mire Esto es lo que me gusta 15 Y les dijo Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Es un lugar secreto No es un lugar público Donde el Señor Quiere decir Palabras íntimas Como Cuanto he deseado Verte A mí me gusta mucho Un letrero que dice Afuera que dice Te estaba esperando Cuanto tiempo pasó Cuantas lágrimas Pudiste haberte evitado Cuanto sufrimiento Pudiste haberte evitado Pero te estaba esperando Póngase de pie Por favor Denle el aplauso Más grande Al Rey de Reyes Señor de los señores Seguirle significa Estar en el mismo camino Tú no tienes otro camino Estamos en el mismo camino Quiero que oremos todos Y vamos a pedirle al Señor Señor Quita mis prejuicios Como me han dañado Mis prejuicios Cuantas promesas No se han cumplido Porque he estado lleno De prejuicios Y vamos a pedirle al Señor En esta mañana De septiembre Que voy a un nivel Más alto Cuantos quieren ir A un nivel más alto De verdad Cuantos quieren ir A un nivel más alto Solo tiene que seguir Las instrucciones Nada más No tiene que hablar con Él No tiene que preguntarle Solo Seguirle Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por esta tu palabra Por esta tu palabra Fiel y verdadera Fiel y verdadera Yo te doy gracias Yo te doy gracias La fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír tu palabra Necesito al hombre del cántaro con agua Necesito al hombre del cántaro con agua Es un hombre diferente Es un hombre diferente Es distinto Es distinto Y yo te pido en esta mañana Y yo te pido en esta mañana Dame la sabiduría Dame la sabiduría Dame la gracia Dame la gracia Para percibir su espíritu Para percibir su espíritu Oro Dios Oro Dios Para que la mano del Señor Para que la mano del Señor La gloria de Dios La gloria de Dios Yo quiero vivir toda tu palabra Yo quiero vivir toda tu palabra Seremos como la luz de la aurora Seremos como la luz de la aurora Que va en aumento Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Hasta que el día es perfecto Voy por ese día perfecto Voy por ese día perfecto Voy a disfrutar ese día perfecto Voy a disfrutar ese día perfecto Oh, vamos de gloria en gloria, no me voy a estacionar en las glorias pasadas, iré de gloria en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta mañana, una unción fresca, arranca de mi corazón, quita de mi mente, todo prejuicio, que me ha dañado, ha frenado, la Biblia dice, vosotros corría y bien, quien los estorbó, quien te llenó de prejuicio, pero en esta mañana, la gloria de Dios, voy por algo superior, voy por algo más grande, por un lugar de descanso, por un lugar de descanso, me sentaré a la mesa, estaré con Él, oh Dios mío, dame una unción fresca, hubiese desmayado, si no creyese, veré la bondad de Dios, 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 acá en Chile, veré la bondad de Dios, veré la bondad de Dios, en mi país, en el nombre poderoso de Jesús, que la gloria de Dios, descienda en esta mañana, la presencia de Dios, descienda en esta mañana, Jesús lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, correrán ríos de agua viva, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando dicen amén, denme un aplauso fuerte, a nuestro Señor. ¡Gracias!